Cuando a la noche me quedo mudo No tengo nada para decirte Salgo al encuentro, busco la excusa Que me da el candombe para abrazarte Y me muevo como un naufrago en tus olas De a poquito me devora tu compás Y me muevo como un naufrago en tus olas Cuando suena el milongón El milongón, el milongón El milongón, del amor a su compás El milongón, que dice así El milongón, que suena así El milongón, del amor a su compás Cuando a la noche me quedo mudo Pero no tengo nada, nada para decirte Salgo al encuentro, busco la excusa Que me da el candombe para abrazarte Y me muevo como un naufrago en tus olas De a poquito me enamora tu compás Y me muevo como un naufrago en tus olas Cuando suena el milongón Cuando suena el milongón Que rico suena este milongón De mi amigo David Un saludo de hermano le mando yo El milongón Para escuchar, para gozar, para cantar Y que la gente no pueda dejar de bailar